¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ahora les voy a hablar del gran reto de la Fórmula 1 post-COVID-19 y van a ser 18 carreras en 25 semanas bueno, reconstruir el calendario y cumplir todos los objetivos sin morir en el intento es parte de aquello y bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema bueno, cuando a mediados del pasado año la Fórmula 1 anunció su intención de 22 carreras para la próxima temporada muchas fueron las voces discrepantes, bueno, muchas carreras en un solo año con mucho fuera de casa y requerimiento de más personal del deseable bueno, lo que se traduciría en más gasto para un presupuesto que se pretendía reducir bueno, nadie se imaginaba a la que se venía encima con el coronavirus la Fórmula 1 debía disputar un total de 22 carreras en 38 fines de semana el 25 del 25 de marzo al 29 de noviembre mucho doble evento en un calendario condensado que parecía factible pero la actual situación lo ha cambiado todo y ahora se enfrenta a lo más difícil 18 carreras en 25 fines de semana siendo el comienzo del 5 de julio y pudiéndose extender el calendario hasta un poco probable el 20 de diciembre bueno, Chess Kerry ha sido claro con sus objetivos bueno, Europa hasta mediados de septiembre Baku y Socha finales de septiembre para realizar la gira asiática en octubre antes de dar el salto a América donde se competirá durante noviembre y para finalizar en el mes de diciembre en el Golfo Pérsico con las carreras de Bahrein y Jazz Marina y bueno, un calendario que delata poca presencia europea y mucha fe en citas de territorios delicados como Singapur, Vietnam u otros como los eventos americanos con una situación política incierta donde cualquier decisión parece poder llegar en cualquier momento la Fórmula 1 se niega por el momento a dar más detalles de un hipotético calendario que aún sigue siendo muy abierto ya se ha descartado Mónaco y Francia son muchas citas europeas luchando presumiblemente por la última semana antes de la gira asiática y cuando más tarde la posibilidad de que pueda haber público en las gradas si el evento sea realmente rentable Monza juega con ventaja al tener su cita ya establecida pero incluso son conscientes de que están a merced de la decisión última del gobierno como en el caso de la pista belga de Spa-Francorchamps que no podrá realizar a priori su carrera con público por solo dos días y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!